Nicaragua inició la campaña de prevención contra la leptospirosis. En este sentido se administrará tratamiento profiláctico a 532.753 personas que viven en zonas de alta incidencia por esta enfermedad. Esta jornada se desarrollará a través del Ministerio de Salud. Este jueves se dará inicio a la construcción de viviendas en varios municipios del país, 20 en El Viejo, igual número en Chichigalpa, departamento de Chinandega y 12 en Cebaco, Matagalpa. 520 familias de los municipios Estelí, El Sauce, Telica, Quezalguaque, Jalapa, Quilalí y Molucucú recibieron subtítulos de propiedad, documentos que los acredita como dueños legítimos de sus lotes o parcelas. Con inversión de un millón de Córdobas, se instaló el servicio de energía eléctrica para 100 habitantes de la comunidad anexo a Las Pilas, en Quinotega, a través de Enatrel. Nery Ceponilla, TV Noticias.